oración a san benito suplicando su protección san benito consentido de nuestro señor mira a tu pueblo quienes hoy acuden a ti buscando apaciguar las dificultades del mundo para tranquilizar los enemigos del bien un pueblo que hoy camina por caminos movedizos y siente la fragilidad de su corazón tu intercesión en nuestra ilusión y nuestra firme convicción que llegaremos a dios encontrar tu luz que nos guía y proteja hoy más que nunca sentimos sed espiritual necesitamos que sea tu mano la que nos toma e impulsa la que sacude todo espíritu del mal la que no permite que el maligno impere intercede por toda la humanidad san benito donde la hipocresía y egoísmo hoy quieren gobernar infunden sus corazones el amor a nuestro señor jesucristo san benito gran confesor y representante de nuestro señor jesús toma en cuenta nuestras súplicas destierra toda maldad de nuestra iglesia católica y de toda la humanidad acógenos y brindanos tu protección para que juntos podamos vivir en paz y tranquilidad sintiendo tu amor y la fuerza de nuestro dios amén san benito ruega por nosotros que nosotros acudimos a ti oremos diariamente con verdadera fe y confiados en que nuestra oración será escuchada y el ejército divino acudirá a nuestra protección en todo lugar y a toda hora si esta oración fue de bendición para tu vida compártela con tus amigos familiares con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti que dios te bendiga